Más de 450 horas de gestión de compras de insumos Recorriendo más de 20.000 kilómetros para que 61 respiradores pudieran llegar lo antes posible a los hospitales Presentes en 108 horas de videoconferencias Trabajando junto a más de 30 voluntarios presentes Para confeccionar más de 40.000 máscaras entregadas en nuestras comunidades Presentes en el intercambio de conocimientos entre la red de Techint de Hospitales Humanitas de Italia Y médicos argentinos Presentes en más de 1.000 horas de soporte a pymes Para el desarrollo local de respiradores y la fabricación de insumos En más de 6.000 horas de asistencia en la construcción del Hospital Solidario de la Ustral Presentes en 29 hospitales mejorados y equipados Apoyando a sus 8.300 profesionales de la salud Presentes en 13 comunidades Junto al futuro de sus más de 2 millones de personas Detrás de todo lo que hace el Grupo Techint Hay un equipo de miles de personas que hacen al Grupo Techint Presentes desde el día cero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!